Mi cabeza en pause y le di a reanudar Controlar, suprimir, luego le di a restart Estaba perdido, stop la negatividad Me conocí de nuevo y me pude encontrar Me caí al pose y me volví a levantar Mucho me costó por no dejarme ayudar Al final me di cuenta que había que cambiar Pista puesta al frente, yo ya no miro atrás Ya no miro atrás, yo quiero tirar pa'lante 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 Yo quiero tirar pa'lante, ahora yo veo el volante Con su nuevo bien flamante, ya no necesito calmantes Voy a poner este diamante Voy a verlo bien delante El futuro es desconcertante Pero ya no sería el de antes This is the beginning of my new life Just the beginning 3.0 vuelvo a empezar 3.0 vuelvo a empezar 3.0 vuelvo a empezar 3.0 Lo tendré, pero aunque dejo mucho atrás Al principio asusta, pero ahora quiero más No sé conducir, pero quiero de eso fast Tengo ruedas nuevas, nadie me va a atrapar Tengo ni ganas, nadie me va a derribar Me vine arriba y ahora yo ya lo estoy mal Yo es que no fue fácil, tengo mucho que luchar Ni depresión tenía fecha de caducidad No voy a mentir, dejé de sentir De que ya morí y sobreviví Me dejé hundir, nunca me rendí Mucho combatí, pero al fin ya salí Just the beginning, no my new life Just the beginning, no my new life Just the beginning 3.0, vuelvo a empezar 3.0, vuelvo a empezar 3.0, vuelvo a empezar 3.0, vuelvo a empezar Ya me miro atrás, yo quiero tirar pa'lante No me di ni un nuevo life Ya me miro atrás, yo quiero tirar pa'lante 3.0, vuelvo a empezar Ya me miro atrás, yo quiero tirar pa'lante Ya me miro atrás, yo quiero tirar pa'lante Ya me miro atrás, yo quiero tirar pa'lante Ya me miro atrás, yo quiero tirar pa'lante